El Cazado Sí, señora Los frijoles son como rojos Los frijoles son como rojos En Venezuela tenemos los negros Y le decimos Tarahutas Ahora voy a probar el pollo Me vine a comprar Snacks Como le digo yo en Venezuela Chuchería de Costa Rica Juan Carlos se ríe Voy a probar todo Juan Carlos ¿Me duele el estómago? No es culpa bien Bueno, un poquito sí Porque usted paró aquí Gracias 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 Gracias